Claro que te irá muy bien Ya no pienses en quedarte Yo sé que te quiero decir Lo que se te lo enseñé Ya no debo preocuparme Y hoy al pensarlo comprendí Que la vida no es tan fácil Yo contigo no entendí Y es que tanto te cuidé Que a la vez tú eliminarte Y todo listo esté Yo no te enseñé a olvidarme Pero lo hiciste bien Y acuérdate de tomar un café por las mañanas Levanta tus cabellos con ese listón Que tanto me gustaba Puso perfume dulce Y sobre todo no olvides tener la cama Y si vas a salir abrígate muy bien No importa que el día esté soñado Acuérdate que si te vas de fiesta No debes tomar más de tres gopas No llegues tarde a casa Porque es peligroso andar de noche sola Cierra el agua y ve la puerta Y antes de dormir no olvides la pijama Y acuérdate que no debes temer de nada Porque no hay un buen trabajo en la cama Y si sientes miedo solamente Tienes que rezar conmigo Aprende en el televisor Nuestro programa favorito Y cuando te des sueño Apagas todo y ya no escuches el ruido Por último recuérdate Todo lo que cada noche hacías conmigo Con cariño, románticamente Y quién más Si no la veje Música Y acuérdate de tomar un café por las mañanas Levanta tus cabellos con ese listón Que tanto me gustaba Usa perfume dulce y sobre todo No olvides tener la cama Y si vas a salir Abrígase muy bien No importa que el día estés sola No acuérdate que si te vas de fiesta No debes tomar más de tres copas Voy a estarme a casa Porque es peligroso andar de noche sola Cierra muy bien la puerta Y antes de dormir no olvides la pijama Y acuérdate que no debes temer de nada Porque no hay un monstruo abajo de la cama Y si sientes miedo solamente Tienes que rezar poquito O prender el televisor Y ver nuestro programa favorito Y cuando te sueño apagues todo Y ya no escuches el ruido Por último recuerda todo lo que cada noche hacías conmigo Música 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 Música